Hola, Dios te bendiga, en este precioso día o a la hora que sea que estés escuchando esta predica o esta reflexión, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté contigo, que te llene de su amor, que te llene de su bendición y que todas las bendiciones del cielo vengan sobre ti, no importan las circunstancias, que puedas tener esperanza y que todo lo que has propuesto en la vida puedas alcanzarlo. Dios te bendiga, soy el Pastor Junior Cárdenas y vengo a traerte esta palabra para que hable a tu corazón, para que te levantes en Dios, para que te empoderes y para que tengas confianza, para que tengas confianza y no te desesperes. Ten confianza y espera, no te desesperes, porque Dios no actúa en la desesperación. Sí, ten confianza y espera, lo que Dios te ha prometido, Él lo cumplirá en tu vida. Pero recuerda lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastes capítulo 3, que todo tiene su tiempo, a su tiempo Dios realizará en tu vida lo que Él te prometió. Ten confianza y no te desesperes, ten confianza y espera, espera. No te dejes tumbar, no te dejes desesperar. No dejes que nadie te empuje a hacer lo que tú no quieres hacer. No te desesperes, no te desesperes, ten confianza y espera. Lo que Dios dijo de ti se cumplirá. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tú sabes que has tenido sueños, tú sabes que has tenido revelaciones, tú sabes que Dios te ha hablado y te ha dicho que te ha de bendecir, que te ha de prosperar, aunque ya sabías que eres bendecida, eres bendecido, con todas riquezas en gloria, aunque no tengas muchas posiciones materiales. Las cosas materiales no son bendición, son añadidura. Tú eres rica, eres millonaria, eres rico, eres millonario, porque tienes la gracia de Dios. Ten confianza y espera. Solamente debes esperar y verás lo que Dios hará en tu vida. No te desespere. Ten confianza, espérate. No abandones. Ya estás a punto de tener la victoria. No te dejes de temer. Si te equivocaste, levántate y comienza de nuevo. Quizás al final de la escucha, tienen cicatrices. Pero, estas se transformarán en luces. Esas heridas que te han hecho, que te han golpeado, que te han traicionado, que te han vejado, que te han pateado, que han mentido. Sobre ti, levántate de nuevo, ten confianza y no te desespere. Al final de esa lucha, todas esas cicatrices se convertirán en luces. Pero ten cuidado en no perjudicar a nadie con tus acciones y con tus palabras. Cuidado con lo que hablas. Cuidado con lo que hablas. Ten cuidado porque una palabra maldicha o descompuesta puede derribar un imperio. Puede perjudicar una familia, puede perjudicar una vida, una relación, un matrimonio, un trabajo, un proyecto. Cuidado con lo que hablas. Cuida tu lengua, cuídate de lo que hablas. Porque en la boca está el poder de la vida o de la muerte. Habla de riqueza y no de pobreza. Habla de paz y no de violencia. Habla de amor y no de odio. Ten cuidado con tus palabras. Aprende a decir no de tal forma que no hieras. No hieras a las personas. Porque nunca cometas ese error de estar discutiendo e hiriendo a las personas con palabra o lacerante. Cuidado con lo que hablas. Comprende los puntos de vista de los otros y respeta la idiosincrasia y la vida personal de los demás. Respeta a los demás. Y si sientes que alguien no te respeta ni te tome en cuenta, no te preocupes. Ten confianza y espera que todo cambiará. Pero no te ilusiones. También el camino del bien está lleno de tropiezos y de dificultades. Aún el camino del bien está lleno de tropiezos y de dificultades. Por eso, ten confianza y espera. Marcha con la cabeza erguida, confiadamente, y vencerás todos los obstáculos. ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Por qué andas cabizbaja? Levanta la cabeza. Levántate que tú eres importante para Dios. Y ten confianza en Dios. Y ten confianza en ti mismo, en ti misma. Y espérate que Dios te dará lo que tú le has pedido a su tiempo. Si te hieren, recuerdas que las cicatrices serán luces que marcarán tu victoria. Si te han herido y te han dejado secuela. Si te han dejado cicatrices. Si te han herido, si te han ofendido. Recuerda que esas cicatrices serán luces que marcarán tu victoria. Porque Dios te dará la victoria. Dios te da victoria. Si has llegado hasta aquí, si estás vivo, si estás viva, aún todavía respira. Esa es la victoria que Dios te da. Porque lo que te han querido dañar, no han podido destruirte ni te destruirán. Si el sufrimiento toca tu puerta, no te desesperes. Ten confianza y espera. Recuerda que Jesús dijo que son bienaventurados los que sufren. Y aún los que lloran, aún si estás llorando, dice la palabra en el libro de Mateo 5. Que recibirás consolación y Dios te dará la tierra por heredad. Si eres joven, construye su felicidad sobre bases sólidas. Y aún no importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas. Construye tu felicidad en bases sólidas. Recuerda que la felicidad no depende de las otras personas. La felicidad depende de ti. La felicidad depende de ti misma, de ti mismo. Si alguien quiere desviarte del buen camino, no lo acompañes. No andes en compomendas con nadie. Estudia todo lo que puedas. Porque la ignorancia es el peor de los vicios. Estudia. Emprende proyecto. Lee la palabra. Escudriña. Escudriña. Emprende lo que te has propuesto. No dejes de estudiar. ¿Por qué has dejado de estudiar? ¿Por qué dejaste de seguir adelante? Atiende. Camina. Avanza. Escucha el consejo de tus padres. Sé puro. Sé pura. Escucha a tu padre. Escucha a tu madre. Escucha el consejo. Porque la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Sé pura y sincera. Siempre sé sincera. Siempre sé sincero. Siempre sé transparente. Sé sincera. Sé sincero. En tus afectos. Porque así construirás una vida noble y digna. No pierdas la calma. No pierdas la calma. Ten confianza y espera. No te dejes dominar por la cólera. No te dejes dominar por la desesperación y por la desconfianza. Cuando la sangre se calienta, el hombre no mide las consecuencias de sus actos. Ten cuidado con la ira. Ten cuidado con lo que habla. Ten cuidado con airarte. Porque cuando la sangre se calienta, el hombre o la mujer no mide las consecuencias de sus actos. Recuerda. Perdonar opaca la venganza y la compasión vencerá cólera. Perdona siempre. Perdona siempre. Perdona siempre. Perdona. No importa lo que te hayan hecho. El perdón opaca la venganza. No te vengues de nadie. No tienes por qué vengarte. El Señor dice en su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Jehová dijo, mía es la venganza. El perdón opaca la venganza y la compasión vencerá cólera. Sé compasiva. Sé compasivo. Ponte en el lugar del otro. Y si está pasando por dificultades, ten paz en medio de tu tormenta. Que jamás el sol se ponga sobre tu enojo. Domínate lo más que puedas. Domínate lo más que puedas. Cuando te lleguen pensamientos de hacerle daño a otra persona, no lo hagas. Domínate lo más que pueda. Un simple rayo de cólera puede destruir grandes sembrados de amor. Cuidado con la ira. Cuidado con el enojo. Un simple rayo de cólera puede destruir grandes sembrados de amor. No destruyas el amor. Déjate amar. Deja que la gente, que las personas que te aman se alleguen a ti. Ten cuidado con la ira. Cuidado con la cólera. Eso daña el hígado. Daña la salud. Tu hígado es demasiado precioso para que lo arruines. La salud es preciosa. No la arruines. Haciendo mala sangre, como decimos popularmente, no te dejes provocar. No recuerdes tus dificultades y dolores, porque estos perjudican tu salud y provocan enfermedades. No estés recordando de cosas, cosas que pasaron, cosas triviales, de malos recuerdos, que lo que te hacen es daño a tu salud. Ya lo que pasó, pasó. No estés viviendo de pensamiento del pasado, ni lo que te pasó anteriormente. Porque eso trae dolores que perjudican tu salud y provocan enfermedades. No le des a tu mente pensamientos nocivos y negativos. No le des a tu mente pensamientos nocivos y negativos. Piensa positivamente y ten confianza y espera. Habla siempre de salud y no de enfermedad. Habla siempre de progreso y no de atraso. Habla de victoria y no de derrota. Los buenos pensamientos producen alegría. Escucha bien. Los buenos pensamientos producen alegría. ¿Por qué tienes que estar martirizándote con pensamientos negativos y con cosas que pasaron? Los pensamientos positivos producen alegría. Si quieres ser feliz aún más, piensa positivamente. Porque los pensamientos positivos aumentan cada día más la felicidad. No te desesperes. Ten confianza y espera. Si te casaste, no temas si el hijo o los hijos o las hijas de tu esposo o de tu esposa no te aceptan. No temas, aunque él o sus hijos o ella o sus hijos no te entiendan. Te entasen en medio de que te tormentan. Porque a veces iniciamos relaciones o nos casamos con personas que tienen hijos de otra relación. Si sientes que eso se convierte en una carga para ti. O que las hijas de tu esposo o de tu esposa. Conocidos o los hijos de tu esposo o de tu esposa. Que son de otra relación. No te respetan. O no te aceptan. No te desesperes. Ten confianza y espera. Que pronto eso se solucionará. Pero si te divorciaste. Aún amando a tu pareja. Ten paz en medio de tu tormenta. Si te separaste de tu pareja por causa de los hijos. O por cualquier circunstancia. O por lo que sea que haya pasado. No te desesperes. Ten confianza y espera. Cuida a tus hijos. Cuida a tus hijas con cariño. Piensa en todas aquellas mujeres que no han podido conceder. Que no han podido tener hijos. Y piensa en los millares de niños y niñas. Que no encontrarán a nadie que los trate con cariño de madre. El día que tienes un hijo. El día que tienes un hijo. Tu vida vuelve a empezar. Es por eso que debes tener paz. Si Dios puso un niño o una niña en tus manos. Cuídalos. Cuídalos. No los maltrate. Y si aún no tienes hijos. Espéralos. Espéralos. Que Dios te los dará en su tiempo. No te desesperes. No juzgues. No juzgues a nadie. No pienses mal de las demás personas. No juzgues. Recuerda que la palabra dice en el libro de Mateo. 7. No juzguéis para que no seas juzgado. Porque con la misma vara que mide tú serás bebido. No hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto en nuestra tierra. Las apariencias engañan. Lo que creemos ser una cosa a veces resulta ser otra. Y lo que creemos ser un error resulta ser la verdad. Ten cuidado con juzgar por las apariencias. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Eso lo dijo Jesús en la regla de oro. No hagas con los demás lo que quisiera que hagan contigo. Recuerda y aplica la regla de oro. Dios ayuda a los hombres por medio de los mismos hombres. Y a veces se sirve de personas. Imperfectas para dar los avisos importantes. Dios se revela a través del hombre. Y se vale de personas imperfectas igual que tú. Para él revelar su propósito. No converses sobre tus enfermedades, sobre tus dificultades o pobreza. Cuanto más hable de eso, más se agravarán en ti. Ten confianza y espera. No hables de derrota. La belleza de las cosas es transitoria y rápidamente pasan. Las cosas pasan rápidamente. Aprovecha lo que estás haciendo ahora. Conciéntrate en lo que estás haciendo ahora. Porque todas las cosas son transitorias y pasan rápidamente. Aún el dolor, aún la prueba, aún la situación en la que estás pasando. Eso pasará. No te debes desesperar. Procura descubrir la belleza interna de las cosas y de las personas con las que vives. Procura descubrirla. Las bellezas de las cosas internamente. Hay flores bellísimas y perfumadas que solo duran pocas horas. Sin embargo, aunque veas piezas que sean feas, duran millones de años y realizan sus tareas. No juzgues por la apariencia. Por lo tanto, no seas superficial. No prefieras los pasajeros efímeros. No prefieras los pasajeros efímeros a lo eterno, ni la belleza, a la sabiduría. Porque la belleza, la sabiduría, es más que cualquier cosa que puedas mirar. Afírmate en lo que dura para siempre. Recuerda, el ejemplo vale más que las palabras. Sé ejemplo. Aprende a vivir los momentos hermosos de la vida. Goza ampliamente de tu reposo espiritual y de tu bonanza. Mira el paisaje. Contempla las estrellas. No te dejes arrastrar por la vanidad. No te creas indispensable ni mejor que los demás. Sé sencilla. Sé sencillo. No le des paso al orgullo. No seas orgullosa. No seas orgulloso. Que el orgullo no es de Dios. Ten confianza y espera. Cuando te llegue la tentación de creerte indispensable y que eres mejor que los demás. Acuérdate de una verdad irrefutable. Solo Dios es inmutable. Solo Dios es insustituible. Sé humilde. No te embanezcas. El que se humilla será enaltecido. Pero el que se enaltece será humillado. Dice la palabra de Dios. No seas cobarde. Los cobardes no entrarán al cielo. Enfrenta la lucha. No importa lo que estés pasando. Pero no seas cobarde. Enfréntate. Ten confianza. Y espera. No huyas del campo de batalla. Justamente el que combate se torna más duro. Sé valiente. No huyas de tus responsabilidades. De esas responsabilidades que has asumido. Hay circunstancias difíciles en la vida. Sin embargo, hay que seguir adelante. No te desesperes. Ten confianza y espera. Debes continuar cada día. Cada día se hace necesario pedirle a Dios las fuerzas para continuar. Tú no estás sola. Tú no estás solo. ¿Por qué te sientes sola? ¿Por qué te sientes solo? El ángel de Jehová está alrededor de ti. Con Cristo el futuro es seguro. Recuerda. Recuerda. Cuando los vientos eran contrarios en dirección de Abraham. Él le creyó a Dios. Y por eso fue llamado el padre de la fe. No importa por cuán contrario sean los vientos. Jehová te sacará a bien. Créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Aunque todos estén contra ti. Dios está contigo. No te podrán tocar. Cuando encuentres tiniebla delante de ti. Trata de encender una luz a tu alrededor. Cuando alguien se equivoque. No lo condenes. Ni lo ataques. Todos nos podemos equivocar. Somos personas. Somos humanos. Recuerda. Que somos personas imperfectas. Propensas a fallar. ¿Quiénes somos para estar condenando? Nunca condenes a nadie. No importa lo que vea que haga. Porque nuestra propia condición. Nos delata. ¿Por qué tomar el juicio en nuestras manos? Nunca tomes el juicio en tus manos. Actuando bajo tu conveniencia. No dejes que las apariencias te cieguen. Y no juzgues sin piedad. Nunca juzgues sin piedad. No. Rechaza esa actitud. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Vosotros que sois espirituales y que sois más fuertes. Restaurable. Restaurable con palabras de amor. Considérate a ti mismo. No seas que tú. Siendo tentado. También caigas en algo peor. No trates a nadie con indiferencia. Ni tengas a ninguno al menos. Ya que muchas veces del barrio inmundo nace la pureza de los nirios. De ese barrio inmundo donde tú menos pienses, nace una hermosa flor. No pienses en encontrar la perfección en las personas que te rodean. Porque nadie es perfecto. Lo sublime es difícil. Por tanto, si encuentras fallas en las que tú admiras, no te decepciones. Quizás admiras mucho a una persona y de momento ve que te falla, no te decepciones. Bríndale más apoyo para que puedas reparar las oportunidades perdidas. No pongas tu vista en los hombres. Los hombres fallamos. Los seres humanos no somos perfectos. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios en el libro de los hebreos 12-14. No pongas tu mirada en las personas porque nunca vas a avanzar. El único que no falló fue Jesús de Nazaret. No te impaciente. Fortalécete en la oración. Fortalécete en la palabra. Fortalécete en el Señor. Cualquier mal que te hayan hecho, sigue adelante caminando. Porque eso es pasajero. Recuerda, Dios es esencia eterna y real. Él es salud perfecta. Él te dará la salud. Él llevó nuestras enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. Ten confianza y espera. Sólo debes esperarlo. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia ni se muda. Él no cambia ni se muda. Y recuerda, perdona siempre. Y sigue adelante. Recuerda que el perdón opaca la venganza. No te canses, no le des importancia a lo que dicen de ti. No te dejes atrapar por las malas opiniones de los demás. Vive tu vida. De acuerdo con las luces que llegan de lo alto. Bebe el agua de tu propia cisterna. La multitud sólo juzga el lado extremo de las cosas. Lo íntimo sólo Dios lo conoce. Por lo tanto, invierte tiempo en conocerte a ti misma. En conocerte a ti mismo. En superarte. Para que puedas conocer a los demás. Y vivir una vida consciente. Conócete a ti mismo primero. Si te sucede algo malo. O si tú crees que te ha sucedido algo malo en la vida. No digas que fue Dios. Dios quiere sólo tu bien. Y crea los medios. El mal que recae sobre ti. El mal que cae sobre nosotros. Es el resultado de los errores pasados. De nuestra ignorancia. Nunca culpes a los demás. Nunca culpes a los demás. Por lo que te esté sucediendo. Porque nadie tiene la culpa. De tu situación. Y aún por más duras que tú creas que sean. Que sean. Dios está contigo. Ten confianza. Y espera. Sé valiente. Agárrate de la promesa que Dios te ha dado. Ten confianza en el Altísimo. Que Él te levantará. Él te restaurará. Él te llenará de paz. Él te llenará de unción. Te llenará de poder. Te ayudará a entender. Te restaurará de una manera especial. Él cumplirá su propósito en ti. Pero debes tener confianza. Y debes esperar. Debes esperar. Y confiar. Que como Él le dijo. Así se hará. Así se cumplirá en tu vida. Verás la gloria de Dios. Solamente. Ten confianza. Ten confianza. Y espera. Dios te bendiga. Y que la paz de Dios. Que sobrepasa todo. 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 Todo entendimiento. Esté sobre ti. Y que no de la vida. Te cause molestia. Sino que puedas seguir avanzando en paz. Y empoderándote. De lo que Dios te ha dicho. Y enfocándote. En tus objetivos. Dios te bendiga mucho. Shalom, shalom. Muchas bendiciones para ti. Y para todo. Lo tuyo. Bendiciones. 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 Bendiciones.